Hola gente de YouTube, hoy les traigo Vamos a hacer un foodgraf 2.0 Bueno, vamos a empezar Vamos a hacer la formación Mucho más Bueno, vamos Yesman Sí, vamos con Yesman Callaxon Martinez Vamos con Marco Asensio Lo único que me da química Bueno, me da alguna persona más Vamos con Pardo A ver, 37, 37, no lo mismo Vamos con Enzo Pérez, por mi país Acabamos con Darder, sí, Darder Español y Darder Química De Marcos Vamos a ver 65, 67, con Tío Silva, Darder Química Un Touch, un Touch, un Máser Felipe Luis, vamos Vamos a ver, Ramos Touch 86, Química 92, 27 7, vamos a ver, acá vemos media casillas Tensors, Godin, Cien de Química Vamos, Seguimos, Onoxi, Bale Yo lo pongo acá, me saco No, no Si lo dejamos Desde ahí, ya estoy Leyenda No, no Vamos a dejar afuera Tires Bruno Vamos a cambiar de lado La cámara Para que vean la Para que vean la puntuación También en este icon Bueno, vamos con Julio César A ver Con Royce Manuel Demach Jaime De Plata Aduris Enigma Lo pongo acá Lo pongo Enigma Bueno Valoración 86 Vamos a hacer cambio acá Vamos a hacer cambio Por lo menos la valoración 84 A ver Aquí en un golo Vamos Ahí está 86 Siente Química Vamos a poner Con el director técnico Ninguno Con Jackson Martínez Y el colombiano Y el único Que juega Vamos a poner el partido Contra A ver Este Vamos a ponerle Acá Vamos Contra Camerón Gol Neymar Gol Un club Vamos A ver Uh, ganamos 4-3 Contra Uruguay Gol, gol Vamos 4-3 ganamos Gol Contra Rusia No la puede ganar Dos Gol Vamos Vamos La final Contra Italia Totti Veil Ramos Vamos Vamos Gánamos la final Abrir los sobres Bumbo Back Oh Ronaldo Ya lo tengo Ronaldo Y me tocó Vamos a ver Ya Dos Ronaldos No Lo mejor Suelen 9-5 Bueno A ver Cambio Lado Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Se van a subir a mi segundo canal Tomy Vallejos Espero que les haya gustado el video Bye 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 Bye